Hola chicas, bienvenidas a mi canal, vamos a hacer este maquillaje de payaso raro para este video, voy a empezar hidratando mi rostro con una crema hidratante, esta me va a ayudar a que mi piel no se maltrate tanto con pegamento blanco escolar del que no es tóxico porque es especial para niños, vamos a aplicarlo en nuestras cejas para sellarlas y que no se noten durante el video voy a tomar un lápiz blanco y lo que voy a hacer es como trazar líneas o las figuras de lo que quiero pintar o dibujar en mi rostro en este caso lo que yo estoy haciendo es la boca, la nariz, el redor de los ojos y las cejas, ya ustedes van a ver como es que voy a hacer esto una vez haya terminado esto, si es super fácil, simplemente tenemos como que marcar los lugares para saber donde va cada color yo como les digo simplemente lo hice de esta forma, vamos a empezar a pintar pero de lo más grande a lo más pequeño si, así como lo oyen, los espacios más grandes son los primeros que vamos a empezar a pintar yo les había dicho que vamos a hacer maquillaje que sea como con maquillaje especial para Halloween y yo un video atrás o dos videos atrás mejor les hice una, les hablé de una página en Instagram que me enviaron productos pues yo aquí compré esta paletita que es de la marca Tango, es para maquillaje Halloween y simplemente tienes que mojar el pincel y ya pigmenta así super bien como ustedes lo están viendo yo voy a tomar este color café o marrón y lo voy a aplicar por todo mi rostro excepto dentro de las partes que ya habíamos como señalado o dibujado lo voy a aplicar muy bien, recuerden que cuando estamos usando de estos productos o de estas acuarelas para piel no tienen que pasar tanto como la brocha encima de lo que ya pintaron una vez esté seco porque estas acuarelas son de las que se quitan como con agua entonces si tenemos el pincel mojado y volvemos a pasarlo por esta zona como que se va a llevar todo el producto así que les recomiendo que lo hagan de una sola pasada para que no tengan ningún tipo de inconvenientes con estas acuarelas la verdad es que son muy muy baratitas y son muy buenas, rinden un montón la paleta es muy pequeña pero rinde muchísimo con este ya es el segundo maquillaje que he hecho y está como nueva bueno voy a seguir pintando todo, ahorita voy a tomar de esta misma paleta de acuarelas la acuarela blanca con un pincel así como medio redondito y voy a empezarme a hacer los dientes porque este payaso tiene una sonrisota y la verdad no sé, algo aquí entre ustedes y yo no sé por qué dice payaso, si a mí me dan miedo los payasos pero bueno voy a hacer todos los dientes, ustedes los pueden hacer de la forma más fácil que tengan yo simplemente como que fui haciendo unos triangulitos para que quedaran como en puntita como con la raíz, no me quedaron muy bien pero les recuerdo no soy experta simplemente estoy como, no sé, es la segunda vez que lo hago y no sé si subirles el otro video que hice porque también me gustó muchísimo y no sé si subirles el otro video que hice porque también me gustó mucho para luego haber terminado lo que son los dientes voy a empezar a pintar mis cejas y yo hice estas cejas así como que terminan en punta y muy hacia arriba porque así estaba en la imagen, si ustedes pueden ver yo como que miro hacia un lado siempre y es porque estoy viendo la imagen a ver como está, a mí me dan mucho miedo los payasos pero no sé por qué me atreví a hacer este tutorial, en uno de los ojos voy a rellenarlo con blanco todo porque en este ojo vamos a hacer como si tuviera, como si fuera un caramelo, un bastón de caramelo así, entonces si ustedes ven, primero hice todo mi rostro café, luego fui a lo blanco o sea de lo más grande que tengo que hacer o lo más bastante que tengo que hacer a lo más poquito voy a lo blanco porque son muchas cosas que tengo que hacer de blanco así que esto fue lo que hice y si ustedes lo trabajan de esta manera les va a quedar mucho mucho más fácil así que les recomiendo que vayan de poquito a poco aquí voy cambiando y voy a hacer lo que es la encía porque se supone que toda la encía se ve entonces voy a tomar la acuarela roja y voy a empezar a rellenar lo que se supone que debería ser la encía, muy pegadito a los dientes y toda esa cuestión, ya esto a medida que vamos como usando colores vamos viendo pues que va tomando forma por así decirlo y a mí me gustó mucho, tengan mucha paciencia es súper fácil pero hacer un maquillaje de estos demora mucho con este mismo rojo voy a pasar al ojo que habíamos pintado de blanco y vamos a empezar a hacer las líneas de los caramelos que ven en blanco y rojo que creo que son de navidad, no sé, que son como bastones y si escuchan a mi hermanita en el fondo disculpen es una bebé, tiene apenas 11 meses y le gusta hablar mucho así es como se comunica, gritando, así que bueno voy a terminar como de hacer todo esto yo no lo hice en un orden específico es más, el dibujo por el que me estaba guiando o la foto donde me estaba guiando lo tenía como más curvo esas líneas que son rojas pero a mí no me salió así que lo hice así vamos a pasar a la división de los dientes para que se vea mucho mejor lo que voy a hacer es tomar la acuarela negra ustedes tienen que tener mucho cuidado con esta acuarela es igual que las sombras si aplicamos de más todo se nos va a echar a perder así que les recomiendo que vayan poquito a poco con paciencia y ya saben todo esto funciona simplemente con agua y las acuarelas voy a empezar a hacerla como la división de los dientes para que sean como bien marcados y no sé si pueden ver que en el medio de mis labios yo dejé como un espacio y ese espacio lo va a pintar de negro ya más adelante les voy como a mostrar bien que espacio voy como haciendo todos los dientes que se vean bien no tienen que ser perfectos porque este payaso está como, no sé, raro y la verdad si me dio miedo cuando me vi completamente en el espejo pero bueno es solo porque a mi me dan miedo los payasos creo que no voy a poder dormir hoy pero ok vamos a seguir en esta parte pueden ver que estoy como rellenando en medio de mis labios y voy a pasar a hacer como los dientes esto me va a ayudar a como a separarlos bien que queden como un hueco en medio de los dos que no queden como así muy bien cerrados pues así lo tenía la chica vamos a continuar con la separación de los dientes y no sé cuándo va a terminar esto ok vamos a tomar la misma acuarela negra y vamos a hacer como el borde de todo esto y lo voy difuminando hacia adentro para que tenga más profundidad ustedes se van dando cuenta que a medida que se va secando lo que es la acuarela que está en el pincel podemos hacer o difuminar muy bien la sombra que tenemos pues está más seca y no nos vamos a llevar el producto que ya habíamos aplicado antes aquí por lo menos ustedes en un momento van a poder ver que está pigmentando muy bien y aquí ya en esta parte como que empieza a pigmentar menos así que me ayuda a hacer como ese ombre o degrade de los colores de oscuro a más claro así que ustedes pueden hacer esto muy muy fácilmente para el otro ojo yo decidí usar un color azul porque quería que ese payaso se viera como muy colorido aunque se ve de miedo sí pero pues quería que tuviera un poquito más de colores no solo blanco, rojo y negro así que pinté todo el ojo de azul tienen que tener mucho cuidado con las acuarelas que no les vaya como a entrar en los ojos y lo último que vamos a hacer son detalles como ustedes vieron hice un moño en el cuello y estoy como redondeando todo o haciendo los bordes de casi todas las partes que creí que necesitaban un borde como por lo menos los ojos agregué un poco de sombra en la nariz y les iba a decir que la imagen que yo estaba viendo era un payaso no sé que parecía como de madera pero no era como madera era como que tenía muchos no sé cosas de pintura en la cara y eran blancas y negras así que eso fue lo que quise recrear aquí no sé si me salió bien pero al final me gustó muchísimo cómo quedó así mismo como le estoy haciendo esta parte negra también lo voy a hacer con blanco y cada vez va tomando mucha más sombra aquí ven que estoy dando como luz donde sienta que necesitamos un poquito de luz hice unos detallitos aquí y allá ya ustedes pueden ver como qué detalles le hace falta yo por lo general hice los detalles que yo creí que me hacían falta pero si ustedes creen que necesitan algún otro tipo de detalles pueden hacerlo no hay ningún inconveniente igual es que estemos feliz con nuestro maquillaje para Halloween cada vez que iba haciendo como un nuevo trazo o detalles me iba gustando mucho más cómo quedaba así da mucho miedo pero bueno también hice unos cuantos detalles en el ojo en el azul para que no quedara como tan tan vacío y hice también unos detalles en lo que es el moño y aquí estaba como repintando los dientes porque sentí que se me estaba como cuartiendo la pintura de tanto mover la boca pero bueno listo chicas yo creo que ya esos son solo detalles lo que hice aquí también como que rellené un poco la ceja que no se veía se veía más mi ceja natural así que las hice rellenar un poquito chicas esto fue todo por hoy espero les haya gustado este video a mi me gustó muchísimo hacerlo aunque de verdad me dio mucho miedo pero pues nada nos vemos el próximo video no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a este canal bye bye